hola chicos y chicas una suscriptora me ha pedido hacer mitones de ganchillo y es verdad que hace tiempo que quería hacerlos así que bueno me he lanzado y he hecho unos mitones como veis muy fáciles de hacer de ganchillo los mitones pues no tienen costura esa es la ventaja del ganchillo que podéis hacerlos en costura y bueno como veis yo he sabido hacerlos así que no soy una experta en ganchillo como sabéis así que bueno voy a enseñaros como los he hecho he utilizado lana de tres tonos un ganchillo entre sínico y unas tijeras bueno como decía he utilizado lana de tres colores bueno de un color pero de tres tonos distintos y voy a empezar con el más oscuro nos deshacemos una lazada para empezar vale la cadeneta de esta manera para las que no sabéis pues habéis visto como he hecho la lazada para empezar y luego cogéis y hacéis cadeneta vale de esta manera vamos a hacer cadenetas el punto cadeneta este sí sí como se llama es verdad que los otros puntos no hay manera que se me queden pero este sí lo sé es el punto cadeneta y vamos a hacer cadeneta pues hasta 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 que tengamos el largo que necesitamos es decir pues me dice alrededor de vuestra muñeca veis que esté un poco colgado veis que es un poquito flojo y una vez que tengáis él el largo que necesitáis yo aquí por ejemplo he puesto 32 puntos de cadeneta porque con esta lana y con este ganchillo es lo que necesitaba luego depende de vuestra lana de nuestro ganchillo será más puntos o menos puntos y luego la cadeneta lo que vamos a hacer es cerrarla veis vamos a cerrarla cogiendo el primer punto que hicimos lo veis ahí el primero metemos el ganchillo ahí y vamos a cerrar entonces para cerrar es coger el hilo y lo pasamos por los dos vale por los dos puntos y ahí hemos cerrado la vuelta digamos la primera vuelta que era la cadeneta y a partir de aquí vamos a tejer vamos a ir dando vueltas en realidad en espiral vale vamos a ir dando vueltas y vueltas y vueltas hasta el final entonces para empezar cogemos en la cadeneta la primera que hay metemos el ganchillo cogemos la hebra la sacamos tenemos dos hebras como veis en la aguja cogemos otra vez el hilo lo sacamos una cogemos el hilo y sacamos las dos este punto creo que se llama el punto bajo las expertas perdonadme si no es ese punto porque como digo no 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 me quedo con el nombre de los puntos pero para las que empiezan como veis es muy simple vale cogeis metéis el ganchillo por la cadeneta siguiente saca cogeis el hilo y lo sacáis cogeis otra vez el hilo y sacáis uno cogeis el hilo y sacáis los dos vamos a la cadeneta siguiente y hacemos lo mismo cuando hemos hecho una vuelta entera lo que vamos a hacer es cerrar otra vez todo veis vamos a cerrarlo cogiendo los dos puntos y sacamos los dos veis y la primera vuelta ya está al mismo nivel porque si no se os quedaría un poco como como es en espiral se os quedaría como un escalón vale entonces la primera vuelta cuando la hagáis la cerráis y a partir de ahí seguís haciendo lo mismo cogéis metéis el ganchillo cogeis la hebra sacáis uno cogeis la hebra sacáis dos vamos al siguiente cogemos el punto el punto siguiente sacamos la hebra y sacamos uno cogemos la hebra sacamos dos y así vamos a ir aquí cuando cogeis el con el ganchillo vale la en el punto tenéis que coger los dos puntos de arriba vale de la espirita digamos veis así cogeis los dos sacáis cogeis la hebra sacáis uno cogeis la hebra y saca los dos y así vamos a seguir como veis luego vais cada vez una vez que vayáis haciéndolo cada vez que que avanceis veréis más fácil veis el agujerito por donde tenéis que meter el ganchillo para poder sacarlo para poder hacer el punto lo veis cuando hayáis hecho una vuelta o dos ya veis que el agujerito es más fácil de ver para poder meter el ganchillo una vez que hayáis llegado pues al largo que queráis el ancho digamos del color cuando queráis cambiar de color yo por ejemplo aquí voy a cambiar de color y entonces lo que he hecho es para que no se vea para que no se vea el cambio de color porque veis como un como un escalón digamos cuando vaya a cambiar de color lo que voy a hacer es cerrarlo entonces veis cuando he llegado a donde está la hebra del inicio vale es como la vuelta que se ha acabado vale aunque vaya en espiral pues digamos que la vuelta es ahí cuando yo he tenido el ancho que quiero voy a cerrarlo vamos a hacer lo mismo que al principio hemos hecho metemos el ganchillo por el agujerito siguiente y sacamos todo aquí lo sacamos todo veis y así se queda más unido digamos más más recto no se ve tanto el escalón cuando cambien de color para cambiar de color pues cogéis la lana del color que queráis y aquí es el tono siguiente y lo vamos a coger de esta manera sin soltar el hilo de donde estáis tejiendo ponéis el otro de esta manera y lo vamos a perder vale para que así perdamos los dos hilos y no se queden con hilos colgando cogéis el ganchillo y sacáis uno ya tenemos el siguiente color y a partir de ahí pues hacéis los puntos normal metéis en el siguiente sacáis uno cogéis la hebra y sacáis dos y ahora cogéis en el siguiente pero veis los dos hilos el que estamos el color nuevo y el color antiguo se quedan ahí para que se pierdan durante un trozo vale vamos a dejar un trocito para que se pierdan ahí y así no tengamos un hilo colgando cuando llegue y cuando hayáis hecho unos cuantos puntos pues simplemente cortáis estas dos hebras y ya podéis seguir tejiendo normalmente seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas con el color siguiente y el cambio de color pues casi no se nota cuando lleguéis al del gordo lo que vamos a hacer es una cadeneta dos cadenetas tres cadenetas cuatro cadenetas cinco cadenetas y seis cadenetas y ahora vamos a cogerlo seis puntos más lejos uno dos tres cuatro cinco y seis vamos a cogerlo aquí y vamos a seguir tejiendo normalmente vale sacamos ahí lo cerramos para que quede bien sujeto se nos queda el agujero y vamos a seguir tejiendo normalmente nuestro punto que estábamos haciendo sacamos uno cogemos el hilo sacamos dos y seguimos tejiendo y así vamos a dar toda la vuelta hasta que lleguemos hasta que lleguemos a otra vez a donde está el agujero se queda el agujero para el dedo gordo y seguimos haciendo nuestro punto cogiendo uno sacamos uno cogiendo el hilo y sacamos dos cuando hayáis dado toda la vuelta y lleguéis al punto de donde habéis hecho la cadeneta pues simplemente hacéis como al principio cogeis una parte de la cadeneta y ahí seguís haciendo vuestro punto normal y corriente vale cogemos en la cadeneta siguiente metemos el lanchillo cogemos la hebra y sacamos uno cogemos la hebra sacamos uno cogemos la hebra sacamos dos metemos en la cadeneta siguiente aquí si cogemos solamente una parte de la espillita de la cadeneta estamos de acuerdo cuando empezamos se coge solamente una parte de la de la espinita veis se coge en el centro de la espinita y luego cuando ya hemos hecho una vuelta cogemos las dos partes de la espinita espero que comprendáis lo que quiero decir pero bueno veis no no tiene más misterio es simplemente hacer lo mismo que hemos hecho al principio en esta parte es hacer lo mismo que al principio aunque a veces cuesta un poquito pero bueno es meter por la cadeneta sacar uno coger la hebra y sacar dos y luego ya cuando llegamos al final pues es coger en el agujerito que tenemos ahí está esto creo que era el último y a partir de aquí vamos a coger ahí está en el agujero veis con las dos espinitas ahí si cogemos las dos y seguimos haciendo normalmente y en la próxima vuelta cuando lleguéis al nivel del dedo gordo ya lo veréis más fácil ya veréis el agujerito para meter el ganchillo lo veis más fácil seguimos dando vueltas seguimos 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 hasta el final luego os enseñaré para acabar del todo porque he tenido un fallo técnico y no he podido enseñarlo aquí entonces bueno aquí tenemos como veis seis seis puntos abajo y seis puntos arriba pues vamos a coger simplemente la hebra para empezar de nuevo aquí va a ser más difícil porque el agujerito es pequeño pero vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes metemos el ganchillo por un agujerito vale cogemos la hebra y la sacamos y hacemos una cadeneta para empezar ahí está y a partir de aquí pues cogemos en el agujerito en el punto siguiente digamos y seguimos haciendo lo mismo yo la primera vuelta como aquí para que esté más fuerte lo que he hecho es hacer una primera vuelta como veis el primer punto lo he cerrado no la primera vuelta el primer punto lo que he hecho es cerrarlo como al principio lo cerrábamos vale como lo he hecho para cerrar una vuelta el primer punto lo he hecho así y luego en los siguientes pues ya lo cogeis y vais haciendo normalmente lo único que aquí pues como os digo cuesta más porque para cogerlo pues el agujerito es más pequeño pero es lo mismo que hemos hecho en grande pero en pequeño es dando vueltas 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 hasta que lleguéis al alto del dedo gordo y cuando lleguéis al final veis cerráis de esta manera yo he cerrado uno y ahora cierro otro totalmente y una vez que esté cerrado y esto es lo mismo para hacer cuando estáis haciendo el guante vale el vitón en grande pues una vez que habéis cerrado lo que hacéis es pasar veis el hilo por dentro tiráis y ya está luego solamente tenéis por dentro de vuestro de vuestro proyecto tenéis que pasar por ejemplo el hilo lo vais pasando así por dentro para que se pierda y bueno ya está vale eso lo hacéis cuando terminéis todo lo que es el vitón o el dedo luego yo le he dicho para que se quede un acabado más bonito más bonito he cogido la lana veis opuesta la más clara en el lado más oscuro y luego haré lo mismo con la más oscura en el lado más claro le voy a hacer un borde pues empezamos igual de la misma manera cogemos la lana la lana del empiece se va a perder vale y aquí es un punto enano creo que se llama el punto del borde y es coger el hilo vale lo metéis por un agujerito cogeis el hilo bien ahí está sacamos y hacemos un punto y luego vamos a coger perdiendo los dos hilos vale que estaba del empiece y el del nuevo los vamos poniendo así metemos en el agujerito siguiente cogemos la hebra y la sacamos cogemos la hebra y lo sacamos todo cogemos el agujerito siguiente metemos el ganchillo cogemos la hebra tenemos dos cogemos la hebra y lo sacamos todo cogemos el agujerito siguiente sacamos la hebra cogemos la hebra y lo sacamos todo vale y este es un punto que creo que se llama el punto enano o el punto de borde y así pues he pasado todo alrededor como os decía con la lana más clara lo he pasado en la parte oscura y con la lana más oscura la he pasado en la parte más clara ahí está y veis pues el resultado queda un acabado para mí más bonito así lo hacemos alrededor en el otro lado hacemos lo mismo pero con la lana contraria veis y bueno pues es un mitón que también se puede poner en la mano derecha o en la mano izquierda no hay mano ni hay derecho quiero decir ni revés aquí es reversible totalmente arriba abajo abajo arriba o podéis incluso darle la vuelta y ponerlo por el otro lado porque por el otro lado también es otro punto luego los bordes veis lo que podéis hacer eso dejarlos así veis esto es una mano pero podéis cambiarlo de mano y coger y ponerlo en la otra y bueno pues ahí os dejo la idea luego los bordes como veis le he dado la vuelta es otra opción y bueno pues ahí os dejo la idea espero que os guste espero que haya sido claro perdonadme las expertas por si no he hecho algo bien y bueno espero que las que empezáis pues os haya servido que lo hayáis comprendido no olvidéis suscribiros y bueno yo os espero en mi próximo vídeo adiós hasta pronto adiós hasta pronto